En Libia, grupos de rebeldes y partidarios del líder Muammar al-Gaddafi mantienen combates en varios barrios de Trípoli. Luego que el mandatario asegurara durante una conversación telefónica que se encuentra en Trípoli y que no tiene intención de abandonar el país. Los rebeldes lograron entrar al complejo presidencial de Muammar al-Gaddafi y afirman que terminó el combate por este terreno de más de 6 kilómetros. Miles de combatientes rebeldes rodean la Plaza de la Victoria, antes Plaza Verde, donde esperan lanzar el ataque final. Saif al-Islam, hijo del líder supuestamente detenido, apareció en un hotel en el que se alojan periodistas extranjeros y dijo que no abandonará Trípoli. En Libia, la OTAN mantendrá su misión en ese país hasta que cesen todos los ataques y se permite el acceso a la ayuda humanitaria. El secretario general de la OTAN aseguró que el régimen de Gaddafi está desmoronándose y que el líder libio no podrá ganar la batalla contra sus propios ciudadanos. La OTAN ha efectuado 20.000 vuelos sobre Libia que incluyen 7.500 ataques contra el régimen de Trípoli. La OTAN rehusó confirmar si mantuvo el fuego aéreo sobre la residencia del líder libio, como asegura la televisión saudí Al-Arabia. Ni precisa ningún otro detalle del desarrollo actual de la misión.